Música Licenciado Andrés Godfrey, licenciado en psicología por la Universidad de La Concagua Máster de Ciencia en Análisis Existencial por la Asociación Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial en Viena, Austria Doctorado de la Pontificia, Universidad Católica Argentina Profesor de Metodología de la Investigación, Carrera de Psicología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Pontificia, Universidad Católica Argentina Profesor de Análisis Existencial y de Logoterapia aplicado a niños Posgrado de Especialización en Análisis Existencial Personal, Facultad de Psicología de la Universidad de La Concagua Profesor de Psicoterapia I, periodo 2005, Articulación de Profesionales Psicopedagogos para obtener el título de Licenciatura en Psicología Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Pontificia, Universidad Católica Argentina Profesor de Psicopatología I y II, periodo 2003 y 2004 de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Concagua Lo invitamos a tomar parte de la mesa Bueno, buenas tardes Primero quiero agradecerle al Instituto de Ética y Derecho Es la segunda vez que estoy aquí en este mismo lugar dando una charla, una ponencia, una conferencia y bueno, así que muchas gracias por darme esta posibilidad para poder dialogar o compartir algunas reflexiones Yo también hice como un... una reflexión acerca de lo que es la homoparenteridad Es decir, voy a hacerme referencia primero a lo que es la sexualidad luego la heterosexualidad, la homosexualidad y después voy al tema de la adopción Yo más o menos lo preparé haciendo mi pregunta Así que más o menos voy a hablar como respondiendo Primeramente quisiera decir que la persona humana, tanto hombre como mujer, está modalizada sexualmente Y esta modalización de modo tiene una raíz genética y que se determina, según sea el sexo masculino, heterogamético es decir, XI y el femenino es homogamético XX Con el transcurrido de los días se abrirá paso a lo largo de toda la vida intruterina condicionando la producción de hormonas de la placenta de la madre y se van a producir, se van a ir realizando, configurando de manera diferente, sea el embrión masculino o femenino Esto ya estamos hablando dentro del claustro materno Este hecho ha sido demostrado no solo en la especie humana sino en los mamíferos superiores a partir del año 1966 con más de 1500 investigaciones publicadas anualmente Esta modalidad tiene un sello genético inmodificable Pero no es un determinismo biológico irrenunciable o inmodificable Porque la persona humana no es pura biología Está el desarrollo psicoevolutivo de la afectividad que se estructura a partir de la identidad afectiva, sexual, personal Este desarrollo es mucho más lento y se da a lo largo de los años y no es un sistema cerrado sino que está abierto al mundo de los primeros vínculos afectivos en las relaciones con los demás y con el mundo circundante Esto significa que los modelos de exposición social que en primer lugar podrán ser los padres a lo que está expuesto el niño o niña a lo largo de su desarrollo psicomotivo van a determinar en algunos casos y a condicionar en todos los casos el desarrollo emocional de la persona Este desarrollo es más denso, más radical, más intenso y tiene una carga más personalizante en los primeros estadios del desarrollo humano Esto significa que el primer hecho diferencial que arrancaba y hundía sus raíces en la carga genética después se amplifica, extiende y consolida con más grado de libertad en la expansión de la emergencia de la afectividad en relación a los contactos con las interacciones, con las identificaciones en torno a la exposición de modelos Aquí me gustaría hacer una referencia a lo que es la teoría género Yo lo voy a definir en función de cómo ha sido definido por los que han trabajado esa teoría Según un texto de El problema del género El feminismo y la subversión de la identidad de Judith Butler decía que el género era la construcción cultural por consiguiente no es resultado causal del sexo ni de lo biológico Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo El género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras En consecuencia, hombre y mujer podrán significar tanto cuerpo femenino como masculino Es decir que en definitiva la sexualidad y la orientación sexual va a estar libre de cualquier atadura y se va a ir configurando según las vinculaciones que la persona tenga Entonces, se expresa que a partir de aquí es cómo se da la orientación sexual Que es lo dicho o lo dado culturalmente Ahora, yo quiero recordar un experimento de uno de los grandes defensores y uno de los grandes maestros de la teoría de género que es Monet Monet en una época en el año más o menos 68 encontró a dos hermanos gemenos Reimer donde a uno de ellos Bruce por una circuncisión se le quemó por completo el pene y por consejo de este doctor fue castrado y criado como una niña con el nombre de Brenda porque esta persona dijo que no importaba el problema podía ser resuelto vamos, el tema de la sexualidad se define según cómo es educado entonces vamos a la familia aceptó y verdaderamente se comprometió lo dijo como una niña lo castraron le dio hormonas porque el cuerpo igual en que este castrado produce todas las hormonas propias del ser humano del ser masculino y él supervisó este experimento es una de las sagas más extraordinarias y crueles de la ciencia moderna por cómo termina pero era muy científico tenía el grupo experimental que era este nuevo ser a la cual se le había denominado el nombre de Brenda y que había sido educado con mucho amor y con mucha responsabilidad por parte de los padres le había sido vestido y se le había dicho nunca se le dijo que era que había nacido varón y tenía el grupo control en la investigación siempre el grupo experimental en relación al grupo control son muy importantes tenerlo en cuenta para ver cómo evoluciona y que era su hermano gemelo en el estado en la misma bolsa y este era varón el defensor de la teoría del género a los siete años observando a estos dos personas escribe su famoso libro donde dice que por sus referencias y anotaciones ve que Brenda que había sido educada como niña se comportaba como niña y su hermano gemelo que había sido educado como varón se comportaba como varón y esto fue lo que él publicó y a nivel universal quedó como el maestro del tema del género pero realmente las investigaciones nunca se hacen a través de un corte horizontal perdón, vertical siempre las investigaciones son muy importantes hacerlas en un corte transversal a través del tiempo de los años y de las épocas si se puede mientras se publicaba este libro Brenda se comportaba como un varón no quería comportarse como mujer y además jugaba con juegos de varón y quería jugar con su hermano no sabía que había nacido varón ¿en qué termina este experimento de la teoría del género? termina que no quieren hacerse atender más produce en este en esta persona Brenda un trastorno depresivo de ansiedad hace un intento de suicidio a partir de los 13 años cuando finalmente se le revela la noticia porque este chico ya iba a suicidarse decide cambiarse de sexo por lo cual la teoría del género cae lamentablemente termina que ya tus hermanas que habían sometido a esta experimentación a descubrir todo esto terminan una suicidándose en el 2004 y finalmente Brenda que se puso el nombre de David se termina suicidando en el 2008 es decir la teoría del género si lo trabajamos desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia con la teoría de la falsación y la refutación de Popper esta teoría era falseada por la misma experimentación que hizo aquel que postuló esos mismos conceptos no lo hizo otro lo hizo el mismo obviamente no tendría que haber terminado de esa forma tan trágica tendremos que seguir hablando de esto cuando el mismo inventor o uno de los principales cometió una experimentación donde no le salió bien entonces claramente el tema de la identificación sexual no solamente está reducida a lo cultural en este caso ganó la naturaleza pero hemos dicho que la sexualidad la identidad sexual y la orientación sexual no solamente tiene una raíz genética sino que además está abierto a las relaciones sociales a las relaciones en especial y en primer lugar con los padres ahora el tema sería perfeccionar ¿qué es el proceso de identificación? podremos decir que la identificación es lo que uno quiere o desea o naturalmente le nace o le sale porque a la otra persona la valora o la ama la palabra identificación significa idéntico yo quiero decir idéntico ah te sale naturalmente ahora el infante valora a esa persona por lo cual tiene que ser igual a esa persona en la base de la identificación está el amor y la admiración pero hay distintos tipos de identificación uno puede identificarse por diferencia o por oposición cuando un modelo de posición sexual de uno de los padres no logra ser valorado por el niño o la niña se puede identificar sexualmente con el sexo contrario cuando no es valorado por ausencia por una personalidad débil porque siempre está trabajando o porque es distante frío y puede suceder que el infante sienta distancia o rechazo sobre aquel que cumple el rol de cuidador y busque fuera del hogar una persona significativa que tiene una orientación igual a su mismo sexo o distinta por lo tanto vemos que el proceso de identificación tiene una raíz muy fuerte en los primeros años de vida podríamos decir desde que nace hasta los 5 o 6 años en especial arranca por que unos 3 ahora cuando hacemos referencia a la adopción de los niños por parte de parejas géneros uno se preguntaría ¿podría producir algún tipo de trastorno psicológico en el chico? el niño educado por una pareja de gays puede tener un desarrollo psicológico dentro de los márgenes de salud mental como también presentar trastornos en su afectividad sin ser homosexual hasta llegar a tener una inclinación homosexual puede tener también como cualquier chico trastornos depresivos ansiosos obsesivos conductuales lo que sea existen numerosos estudios que demuestran que hay una mayor incidencia de los trastornos de identidad de género y una mayor promiscuidad de la conducta sexual entre los chicos y chicas educados acogidos y aceptados por padres adoptivos homosexuales siempre la ciencia se desarrolló a través de revoluciones y siempre había paradigmas toda institución tiene un paradigma y cuando se habla de salud o enfermedad siempre se manejan con ciertos paradigmas de los cuales no permiten que entre otras personas porque si no modificaría el paradigma Jung decía que justamente las comunidades científicas se manejan por paradigmas que son cerrados que manejan el dominio de la ciencia y que determinan lo que es científico o no y que permitan la entrada o la salida de cierto tipo de información en Estados Unidos hay dos asociaciones muy fuertes una es la APA que es la asociación americana de psicología que tiene una postura con respecto a la homosexualidad y está la NART que es la asociación nacional de investigaciones y de terapia homosexual que tiene otra postura entonces ¿cuál es el punto? que muchas veces cuando se habla de una visión de qué es lo que es generalmente se habla desde un paradigma cultural y no se permite el ingreso porque habría que rever mucha biografía ahora en mi experiencia personal trabajé con 67 homosexuales a lo largo de 3 años porque 3 hombres 24 mujeres de los cuales pertenecen a familias heterosexuales descubrí que en el fondo eran familias heterosexuales disfuncionales generalmente una familia funcional en el trabajo con ellos investigué cuáles eran las relaciones vinculares parentales cómo se habían relacionado en ese trabajo no se investigó si ellos querían cambiar de sexo no, no era trabajar cómo eran sus relaciones vinculares las vivencias que aparecen es de haber tenido padres ausentes débiles o distantes afectivamente en hombres y más despercibidas como sobreprotectoras frías y exigentes en mujeres se observó que la madre era generalmente distante distante afectivamente con la cual la persona no podía tener una comunicación otros estudios se informan a nivel mundial de padres hostiles violentos alcohólicos de aquí se pueden citar a una larga lista los investigadores han demostrado que la patología médica psicológica y relacional entre la comunidad homosexual es más prevalente que en la población en general una síntesis subjetiva de la literatura de investigación y clínica derivada de cientos de fuentes revela numerosos resultados científicos que en este caso es de 600 homosexuales demuestran la amenaza a la vida que produce el riesgo del sexo desprotegido la violencia el comportamiento antisocial mayores niveles de abuso de sustancia desórdenes de ansiedad depresión intentos de suicidio mayores niveles de promiscuidad y de relaciones primarias no monogámicas adicción sexual desórdenes de la personalidad mucho más que en poblaciones heterosexuales esto es una investigación de Burt Unrey y Nicolosi del 2009 en general muchos de estos comportamientos problemáticos y disfunciones psicológicas son experimentados por homosexuales aproximadamente en prevalecencia de tres veces más que en la población en general ¿qué sabemos sobre las relaciones afectivas estables de los homosexuales? este mismo estudio siempre se hizo un estudio de más de personas de 35 años el 32% había estado con 250 parejas a lo largo de su vida el 9% entre 5% y 99% parejas y en tres casos con un solo compañero según se cree popularmente un chico que es criado por personas homosexuales tiene grandes posibilidades de inclinarse con la misma orientación sexual de sus padres esto es necesariamente así hemos dicho que no es necesariamente así pero si estos padres tienen estas características que muestran las investigaciones entonces podrían tener o no una orientación sexual igual pero si podrían tener por ser por padres donde las relaciones son inestables y por padres que tienen ciertas características o modos de ser podrían tener problemas es decir que las estadísticas son mayores ya que carecen de sobre todo de una figura fuerte del sexo opuesto con la cual puedan identificarse es decir si no tienen comparecencia de padre y madre como el varón se puede identificar con un varón con solo amor y poseer valores firmes es suficiente para adoptar niños más allá de las inclinaciones sexuales de sus padres creo que son dos componentes fundamentales pero no único el desarrollo psíquico de la persona humana es más compleja en el cual intervienen múltiples factores una de las cuales una de las características fundamentales es la estructura de la personalidad de los futuros padres la estabilidad de la pareja y la duración de la relación no se puede negar que las inclinaciones sexuales y toda la personalidad de los padres influyen en el proceso de identificación sexual lo cual no significa que sea determinante pero influye es importante destacar que el sujeto de derecho es el niño adoptar y no los padres adoptantes yo en un momento me levanté y tuve que ir al baño esto no lo escuché en las exposiciones anteriores no hubo tiempo me parece que este es el punto cuando se habla de adopción que es importante destacar que el sujeto de derecho es el niño adoptar y no los padres adoptantes ni étero ni homo el infante tiene derecho a que desde los primeros momentos de la vida tenga dos modelos de exposición vincular y sexual que le sirvan de referentes para la configuración de su identidad sexual personal porque le van en ello también el aprendizaje de las relaciones y de la diversidad entre hombre y mujer el rol de la paternidad ejercido en su máxima expresión solo puede ser realizado en plenitud por un hombre ninguna mujer por más características masculinas que tenga va a realizar en plenitud el rol masculino y al revés también de la misma manera el rol de la maternidad solo puede ser realizado en plenitud por una mujer quiero hacer ahora referencia a un a como el chico va aprendiendo observando o como va configurándose su personalidad la interacción entre padre hijo madre hijo y en función de las interacciones padre madre tenemos que entender que el niño observa todo lo absorbe todo como una esponja lo emita lo interioriza constituyendo ello el fundamento último en que va a basar su identidad sexual personal su personalidad es importante que ese aprendizaje sea puesto en ese aprendizaje en dos modelos de exposición hombre o mujer porque privado el niño porque a partir de ahí va a comenzar su socialización a través también de la escuela después en la calle en los medios de comunicación etcétera si no tiene estas referencias se sentirá perdido no tendrá referencias no tendrá ese mapa cognitivo y afectivo que decidieron para conducir su vida hacia aquello que él desea si no tienes posibilidades de elegir no puede elegir si yo tengo la figura de dos mujeres o dos varones en la familia homoparental yo no puedo elegir porque estoy reducido en mis posibilidades de elección no puedo identificarme no puedo sentir cosas y eso no está esto lleva ha llevado a algunos autores a sostener que lo sustantivo de la pareja es la diferente modalidad de las personas como hombre o mujer porque en esa sustancia llámese pareja matrimonio como me quieran llamar que al fin y al cabo es lo que va a generar los modelos de exposición que derivan de los referentes del niño van a depender los aspectos estructurales de la configuración de la identidad personal del niño por lo tanto lo sustantivo de la pareja es la comparecencia tanto del padre como de madre voy a ir cerrando ¿puedo un chico criado por una familia gay ser en el futuro un adulto más feliz que uno de origen heterosexual? que un niño formado por una pareja gay sea más o menos feliz no depende solo de la sexualidad de sus padres sino del contexto mucho más amplio la felicidad es un efecto concomitante de tener al menos alguna razón genuina valedera para ser feliz esto significa que es el resultado de un conjunto de vivencias y de acciones la felicidad nunca es fundamento sino es la consumación de algo realizado no obstante existen muchas investigaciones científicas que pueden demostrar acerca de la salud de los niños o niñas criados por una pareja gay yo quisiera aquí destacar una una persona que generalmente ha estado dando muchas conferencias en Estados Unidos que se llama Dan Stanovich quien en su libro Por debajo lo tituló cuenta su testimonio de ser hija de padres homosexuales y escribió algunos de los sentimientos que le tocó vivir y que después compartió en grupos terapéuticos con otras personas que habían estado también habían sido criados por familias homoparentales sentimientos como de pertenecer a una familia diferente de no pertenecer sentimientos de soledad deseos de evadirse dolor por ser ridiculizada discriminada tristeza depresión y habituarse a mentir para ocultar su realidad ahora ¿qué se sabe de estas estadísticas de cuáles son los matrimonios consumados homosexuales en general no alcanzan el 1% de los matrimonios totales y vidas registrados en Estados Unidos es menos del 0,5% en Suecia en el 2001 es el 0,67% estamos hablando que no alcanza el 1% en Noruega el 0,54% en España el 0,11% ahora estamos hablando de teorías de poder de teorías de introducción de nuevos conceptos y que después verdaderamente no se efectivizan y en el medio están los niños niños que no pueden elegir su familia que son elegidos la insignificancia de estas cifras no menos valora en modo alguno el efecto perjudicial que puede tener sobre los hijos de pareja gay debido a inestabilidad emocional el alto porcentaje de infidelidad o promiscuidad a las alternancias de parejas las sucesiones y cambios de parejas y por consiguiente la ruptura de los vínculos de apego entre las figuras parentales y el niño yo creo que para cerrar tenemos que pensar bien qué es lo que estamos haciendo creo que dos cosas son muy distintas la opinión y lo que es o lo que muestran las investigaciones por opinar todos podemos opinar todos somos libres de opinar y todo puede ser opinable pero a veces cuando las cosas se alejan de la opinión y que es supuestamente lo que se va investigando o es lo que va apareciendo creo que ya en esas situaciones ya no entra lo opinable porque me toca de cerca porque tengo algún familiar o tengo algún hijo yo creo que para hablar sobre el tema de opción creo que el objeto sujeto a tratar es el niño son los derechos del niño y no necesariamente de aquellos que quieren adoptar creo que con esto tengo mucho más pero creo que con esto está bien y dejo abierta la posibilidad que pregunten y que yo pueda responder a aquellos que yo entienda o que sepa muchas gracias aplausos 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 a todos